A esta hora hacemos contacto con el abogado Edgar Molina, uno de los abogados que ha estado también siguiendo el caso de Jorge Yunda, es parte del staff de abogados de Jorge Yunda, del exalcalde de Quito, y a propósito de una noticia que ha ocurrido durante estos últimos minutos, durante estas últimas horas, y es respecto de la situación del caso de peculado que enfrenta el exalcalde de Quito. El juicio vuelve a cero, de acuerdo a lo que se ha conocido, ha sido aceptada la recusación en contra del juez Fabián Favara. Doctor Molina, buenas noches. Muy buenas noches, Fausto, muy buenas noches a los radioescuchas. Gracias, doctor. Cuéntanos cuál fue la decisión de los jueces y un poco cuáles son los efectos que tiene esta decisión. ¿Hace cuánto tiempo se dio? Bueno, el juez, doctor Wilson Lema y la doctora Patlova Guerra han acogido en efecto toda nuestra pretensión de recusación. Puedo decirlo desde el inicio hasta el final. Todos los puntos que nosotros habíamos señalado y lo han acogido, es decir, se dieron cuenta y lo señalan en su resolución que el doctor Favara lo que estaba haciendo era interrogando, contrainterrogando, desacreditando, orillando a los peritos, y lo más delicado que pudo hacer fue interrogar a un procesado. Eso nuestra norma procesal no lo permite, sin embargo, de eso el doctor juez Favara lo hizo. Durante el decorrer de más de 20 días de audiencia fue el común denominador solo de un juez. ¿Y qué fue el doctor Favara? Los jueces sobrevivientes, el doctor Wilson Lema y la doctora Patlova Guerra han acogido toda, en efecto, toda nuestra pretensión de recusación, haciendo conocer punto por punto en qué momento procesal de la audiencia el doctor juez Favara interrogaba y contrainterrogaba todas las demás desacreditaciones a cada uno de los peritos. De acuerdo a lo que se establece y se ha informado ya previamente, una vez que se presentó incluso la recusación en contra del juez Fabián Favara, el hecho de que los dos jueces, Patlova Guerra y Wilson Lema, estén ya de alguna forma contaminados con el transcurso del proceso, esto implica que se tendrá que sortear un nuevo tribunal para que conozca el caso y esto vuelve a cero. Sí, en efecto, no existe una norma procesal que determine cuál sería el efecto de la recusación cuando se lo hace ante un tribunal, más aún cuando ya ha iniciado la audiencia. Estimado Fausto, yo te decía, creo que dos semanas atrás, tres semanas atrás, no recuerdo cuando tú gentilmente me invitaste a tu programa, que es muy delicado lo que estaba sucediendo y que creíamos nosotros que era primera vez que se procedía a una recusación ante un miembro del tribunal cuando ya había iniciado la audiencia de juzgamiento. La norma procesal no determina qué debe suceder en este momento, en estas circunstancias, pero creemos nosotros que en efecto deberían apartarse los dos jueces sobrevivientes, esto es el doctor Wilson Lema y la doctora Patlova Guerra, tienen que apartarse de esta causa y nombrar nuevos jueces, que para nosotros, como yo te señalaba, es una pena muy grande que los dos jueces muy probos, demasiado probos, jueces dignos de estar en la corte provincial, se aparten de esta causa, pero era el efecto de la recusación y sabíamos que nos teníamos esa posibilidad. El hecho de que vuelva a cero, eso implica que volverán a llamar a los testigos, volverán a practicarse varias de las diligencias que estaban inicialmente hechas. Esto un poco para que la gente nos pueda comprender a qué estado vuelve el proceso una vez que ha ocurrido ya esta recusación y pues se sorteará un nuevo tribunal. Deberíamos iniciar desde el día uno, desde nos correrán traslado todos los sujetos procesales del nuevo tribunal que aboca conocimiento a esta causa, si eso fuera la decisión de los jueces sobrevivientes, y en su efecto señalar un nuevo día y hora para que empiece la audiencia de juzgamiento desde el día uno, dicho de otra manera, deberán pasar otra vez por un desfile probatorio todos los testigos, peritos que ya fueron evacuados en su debido momento por fiscalía. ¿Por qué digo por fiscalía? Porque recién empezábamos la prueba de los sujetos procesales que nos encontrábamos al otro lado de la audiencia de juzgamiento, esto es de los acusados. Entonces, hasta el efecto que nosotros presentamos la recusación, se había evacuado la prueba de fiscalía. En este momento deberá iniciarse desde cero con todos los peritos. Tendrá la oportunidad seguramente ahí la fiscalía de presentar muchas de las pruebas que el doctor Favara les estaba ayudando en su defecto a presentar o hasta en cierto punto a ver cómo introducir la prueba, ¿no? Ahora, al no haber una norma, ¿quién tiene la última palabra para saber si se sortea nuevamente o no? ¿Los dos mismos jueces que han resuelto la recusación? ¿Los dos mismos jueces, sí? En efecto, los dos jueces tendrán que manifestar. ¿Y simplemente suman un juez adicional para completar el tribunal? ¿O si es que se excusan de seguir conociendo el caso por este efecto de la contaminación? Claro, a ver, Fausto, vamos al primer escenario. Si es que en este momento sumasen a un juez para que acompañen la audiencia de juzgamiento, se corre algo que es inaudito. Es decir, el primer juez que se suma en este momento no conoció el despide probatorio de fiscalía, razón por la cual no podría pronunciarse nunca sobre la prueba presentada por fiscalía. Eso no va a poder suceder nunca. En el segundo escenario, que los dos jueces aceptasen que se nombre un juez y empezar desde cero, de seguro, los sujetos procesales, la propia fiscalía y los propios jueces, conociéndoles en sus actuaciones jurisdiccionales, jueces que son estrictamente en derecho, no en mal derecho ni en buen derecho, sino en derecho, que es lo que queremos, de seguro se inhibirán del conocimiento, se apartarán de la causa y darán paso a que un tribunal que no ha sido contaminado de la prueba decida esto y proceda a tomar su decisión final. Queda claro, queda claro, doctor Molina. Gracias por la información y gracias también por confirmarnos lo que ha ocurrido durante esta tarde en el caso Yunda. A ti, Fausto, te agradezco mucho. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Notimundo Estelar, siempre bien informados. Gracias. keit.